Que hasta el espejo se sorprende, cuando te ve Y nadie que te va a reinar, mírate El que te yoquea a veces, porque de mí yo solo se amane Y yeh, tu eres vecino, eres todo el que Te mando, te deposo, corazón Ay yeh Te voy a reinar, así natural, tú eres otra huella Tú eres otra cosa, date cuenta, sin hojas villas A ti se te reza de rodillas, a tu lado te va a maravilla Qué clase, qué luna, qué estilo, qué toque, qué nota, qué bella, qué firma, qué porte Tú necesitas un tipo de deporte, tú que te detone, no vuelves Le necesitas qué clase, qué luna, qué estilo, qué toque, qué nota, qué bella, qué firma, qué porte Tú necesitas un tipo de deporte, tú que te detone, no vuelves Porque de mí nada, mírate bien Que hasta el espejo se te sorprende, cuando te ve Mami, que te doy una estrella, mírate bien El que te dijo que yo iba a ver, porque ella se lo sabe Mami, que te doy una estrella, mírate bien Mami, que te doy una estrella, mírate bien Dime, te doy una estrella, mírate bien Y el que te dijo que das tua fantasma Mami, que te doy una estrella, mírate bien Porque de mí se lo sabe Y el que te dice, tu puede сказал Tú necesitas un tipo de deporte, tú que eres Nada más Yeah To castigar To castigar ¡Gracias!